Bueno, lo que vamos a ver ahora es el tema de abdomen. Cuando hablamos de abdomen, debemos de hablar de unas paredes. Entonces lo primero que vamos a hacer es hablar de la pared anterior del abdomen. El abdomen es una cavidad, si ustedes recuerdan cuando vieron tórax, que está delimitada superiormente por un músculo que se llama el diafragma, que divide la cavidad toráxica y la cavidad abdominal. Y en la parte inferior el abdomen tiene otro diafragma que se llama el diafragma pélvico. Entonces todo esto es el abdomen. El abdomen por efectos prácticos desde su parte más anterior o desde su parte anterior, se ha dividido en cuadrantes para efectos de su comprensión. ¿Quién preguntaba por acá? ¿El profe? Entonces el abdomen se ha dividido en nueve regiones. Vamos a proyectar dos líneas verticales aquí. Hasta arriba me quedó un poco torcido. Pero lo organizo mejor. Aquí, dos líneas verticales. Esta. Y esta. Y vamos a tener dos líneas transversas, horizontales, que van a ir por aquí, por debajo del reborde costal, y por encima de las crestas ciliacas. Entonces aquí tenemos el abdomen dividido en nueve regiones o en nueve espacios. ¿Era un chisme que ya no habían enviado el link? Porfa chicos, les agradezco que cierren sus micrófonos. O venga, yo los cierro mejor. Listo. ¿El abdomen está dividido en qué? Ya cerré el micrófono chicos. Igual el video va a quedar grabado y yo se los mando. Entonces aquí tenemos que en la mitad vamos a tener nueve recuadros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Los de los extremos, los del lado derecho y lado izquierdo, se van a llamar de la misma forma. La diferencia es que van a tener el componente derecho o izquierdo. Y los de la mitad tienen nombres distintos. Entonces, ¿listo? Esta primera parte de acá se llama el, voy a señalárselos con colores diferentes. Esta parte se llama el epigastrio. Esta parte intermedia se llama el mesogastrio o región umbilical. Y esta parte inferior se llama hipogastrio o región pública. La de los lados, vamos a ponerle un color diferente. Esta se llama la región subcostal derecha, región subcostal izquierda o hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo. Vamos a ponerle otro color. Esta se llama región lateral derecha o flanco derecho, región lateral izquierda o flanco izquierdo. Y en la parte inferior, pongamos este, vamos a tener región inguinal derecha, región inguinal izquierda o fosiliaca derecha y fosiliaca izquierda. Entonces, esta es la división de la pared anterior del abdomen. Si tengo una pared anterior del abdomen, ¿qué va a pasar? Voy a tener una pared posterior del abdomen. ¿Listo? Bueno, entonces voy a borrar aquí. Y vamos a mirar qué músculos encuentro en la pared anterior del abdomen. En esta pared, vamos a encontrar lo siguiente. Esto primero que estoy viendo aquí, corresponde, esta estructura blanca que vemos acá, esto, corresponde a algo que se llama la vaina del recto del abdomen. Es esto. Aquí voy a encontrar un músculo que se llama el músculo recto del abdomen, que es este que les voy a mostrar. Este músculo. Este es el famoso músculo de las chocolatinas, que tiene unos vientres musculares, que lo vemos acá. Este es un músculo segmentado. Elementado. Mírelo. Y aquí tenemos unos inserciones tendinosas, que es este. ¿Listo? Esto es lo que forman las chocolatinas. Todos las tenemos, ¿no? Lo que pasa es que están cubiertos por piel y por tejido graso, que no se dejan ver. Este músculo se origina aquí en el pubis, acá, y se inserta acá arriba. Este músculo va a estar dividido por su parte media por una línea, que se llama la línea alba. Que esta línea, cuando las mujeres están en embarazo, se hace una línea oscura. Entonces, este músculo es el músculo recto del abdomen. En la pared anterior del abdomen, vamos a encontrar unos músculos que se definen como los músculos anchos del abdomen. Entonces, espero que yo me devuelvo por acá. Y se lo voy a mostrar. Este primer músculo que voy a señalar aquí, corresponde al músculo oblicuo externo, que es este. Este es uno de los músculos anchos del abdomen. Si yo tengo un músculo oblicuo externo, voy a tener un músculo oblicuo interno. ¿Qué características tiene este músculo? Que las fibras musculares van a ir de lateral a medial y de superior a inferior. ¿Listo? Luego, voy a tener un músculo que se llama el oblicuo interno. Que sus fibras van a ir de lateral a medial, sin embargo, se orientan de inferior a superior. Entonces, ya tenemos dos de los músculos anchos del abdomen. Y si me voy a un plano más profundo, voy a tener este músculo que se llama el músculo transverso del abdomen. ¿Listo? Entonces, los músculos anchos del abdomen son de anterior a posterior. Oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen. Esos son los músculos de la pared anterior del abdomen. Ahora vamos a ir a los músculos de la pared posterior del abdomen. ¿Listo? Los músculos de la pared posterior del abdomen son estos. No los vamos a confundir con los músculos del dorso, porque los músculos del dorso son los músculos superficiales. Entonces, recuerden que ya teníamos el latísimo del dorso, los erectores de la espina y los músculos transverso espinales. Aquí vamos a tener la pared posterior. El primer músculo a reconocer es este que ustedes ya conocen, que se llama el músculo psoas mayor, que es este, que sirve como referencia para la ubicación de los nervios del plexo lumbar. Y acá arriba, tengo este músculo, que se llama el cuadrado lumbar o cuadrado de los lumbos. Y este músculo que yo veo aquí, este, que lo veo por lado y lado, corresponde al músculo transverso del abdomen, que es el más profundo. Entonces, estos dos músculos, junto con el transverso del abdomen, recuerden que el transverso va de anterior a posterior, es como una faja. Cuando decimos, meta la barriga, lo que hacemos es contraer el músculo transverso del abdomen y aumentar la presión en la cavidad abdominal. Entonces, estos son los músculos de la parte posterior. Muy bien. Entonces, en el abdomen, yo voy a encontrar unas estructuras que hacen parte del sistema digestivo. Entonces, les abro los micrófonos, chicos, para saber si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta allí, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. No, profe. No, sí. No, sí. Dime. Dime. Bueno, chicos, entonces ahora, bueno, chicos, entonces ahora, el silencio en los micrófonos. El silencio en los micrófonos, ¿no? Vamos a hablar de las estructuras que hacen parte del sistema digestivo. Entonces, cuando hablo de sistema digestivo, voy a ir a la parte más superior de ella, que corresponde a la cavidad oral. Entonces, vamos a ir desde la parte superior e inferior. Recuerden que en la cavidad oral, yo voy a tener unos límites. Entonces, esta es la cavidad oral, todo ese espacio que yo veo aquí. ¿Se acuerda cuando vimos faringe? Entonces, esto es un corte sagital. Entonces, aquí tenemos la cavidad oral. La cavidad oral va a tener unos límites. En la parte superior, el límite va a ser este, que se llama el paladar duro, o paladar muelle. En la parte superior y posterior, voy a tener este límite, que sería el paladar blando. En la parte inferior, el límite va a estar dado por la lengua. En la parte anterior, el límite va a estar dado por los dientes. Entonces, en esta vista no la alcanzo a ver. Sin embargo, lateralmente, en la cavidad oral, tengo las bucas o mejillas. Y en la parte posterior, esta estructura es importante reconocerla, que corresponde a la oro faringe. Entonces, estos son los límites que yo voy a tener. ¿Listo? En la cavidad oral, ¿qué va a suceder? Es una de las puertas de entrada de los alimentos al cuerpo. Porque recuerden que también puedo ingerir nutrientes a través de las vías que pueden ser parenterales o enterales. Entonces, de allí, voy a pasar la cavidad oral. En esta parte que les decía ahorita, se llama la oro faringe. Y la oro faringe, recuerden que es la porción de la faringe relacionada con la cavidad oral. Hacia la parte posterior, la faringe se va a relacionar con la laringe. Esto le llamamos la laringo faringe. Sin embargo, la faringe se continúa como esófago. Entonces, vamos a ubicar el esófago. Entonces, este es el esófago. Este es el esófago. Entonces, el esófago desciende posterior a la tráquea. Acá. Y se va a conectar con el estómago que está aquí. Bueno, aquí no me lo muestran. Bueno, aquí sí me muestran el estómago. Este es el estómago. Aquí hay un orificio por el cual el esófago pasa o permite el paso de la cavidad toráxica al abdomen. Y eso se llama el hiato esofágico. Y aquí llega el esófago y se une con el estómago y me forma un esfíncter que voy a tener acá que se llama el cardias. Que es un esfíncter fisiológico más no anatómico que voy a tener aquí. ¿Listo? Entonces, el esófago, ¿qué es? Es un tubo muscular longitudinal que se va a ubicar posterior a la tráquea y va a llevar el contenido de la cavidad oral a el estómago. Bueno, ya dejamos el estómago. Ahora, vamos a ver algo que se llama... Bueno, esto corresponde básicamente al esófago que tiene varias partes. Entonces, por ejemplo, la parte esofágica que me la... la parte abdominal del esófago que me lo muestra aquí. Aquí tengo el hiato esofágico. Luego del esófago yo voy a pasar a una estructura que se llama el estómago. Entonces, espérense, las muestro por acá. Entonces, este es el estómago. Entonces, mire, esta porción que voy a señalar, esto es el esófago. El esófago se va a relacionar con el estómago a través de una estructura que se la voy a dibujar aquí. Esto se llama la incisura o escotadura cardíaca. Aquí. ¿Esto qué significa? Que si este ángulo fuera más alto, voy a colocárselos de color amarillo, que si este ángulo fuera más pequeño, el contenido que está en el estómago se puede devolver y esto genera lo que conocemos como el reflujo gastroesofágico. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Es un esfínter fisiológico más no un esfínter anatómico y este esfínter le llamamos el cardias. Cuando yo hablo de un esfínter anatómico, chicos, yo hablar de unas estructuras radiadas, así, más o menos como si fuera una flor. Bueno, vulgarmente un esfínter es un culito, pues como para que me entiendan. Entonces, es así, que tiene un orificio en medio y lateralmente tiene unas fibras radiadas. Aquí no, aquí solamente hay el cambio de unas mucosas que vienen verticales y aquí cambian a ser transversas. Muy bien. Entonces, ya me encuentro en el estómago. El estómago va a tener unas curvas. Esta curva que señalo acá es la curvatura menor y esta curvatura que señalo acá es la curvatura mayor. Va a tener unas partes. Esta parte superior corresponde al fondo. Esta parte corresponde al cuerpo y esta parte que tenemos aquí corresponde al antro. El estómago va a tener unas paredes. Entonces, esta pared que voy a señalar aquí, esta, corresponde a la pared anterior y obviamente en la parte posterior va a estar la otra pared que sería la pared posterior. También voy a tener en el estómago esta incisura. esta incisura o escotadura que es la incisura angular. ¿Listo? Entonces, esas son las partes que ustedes deben de reconocer del estómago en el componente práctico. Entonces, chicos, les activo el micrófono. ¿Alguna pregunta allí para no irle generando alguna pregunta hasta allí, chicos? ¿Alguna pregunta está allí, chicos? ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, continúo. continúo. Bueno, del estómago, entonces, vengo cavidad oral, esófago, estómago. Del estómago voy a pasar a la primera parte del intestino delgado que se llama el duodeno. El intestino delgado se lo voy a colocar aquí. Bueno, aquí no, porque el intestino delgado delgado o intestino tenue, así lo va a encontrar en algunos textos, tenue, tiene tres partes. Entonces, la primera se llama el duodeno, la segunda se llama el yeyuno y la tercera se llama el ileum. ¿Listo? Bueno, entonces, la primera parte ¿cuál es? El duodeno y el duodeno es todo esto. Espérense, los subrayo de una manera diferente para que lo puedan ver. Esto, este es el duodeno, aquí, aquí, y acá. Este es el duodeno. Él va a tener cuatro porciones. Esta primera porción que le voy a señalar aquí es la porción o el duodeno superior. Aquí voy a tener otra porción que corresponde a la parte descendente del duodeno. Aquí voy a tener otra porción que corresponde a la parte transversa del duodeno y el duodeno si yo lo siguiera aquí él sigue y hace esto. Acá. ¿Listo? O sea que esta partecita de él vamos a pintarla de este color aquí esta correspondería al la parte ascendente de aquí hacia desde este donde coloree hacia abajo ya es el yeyuno y aquí se forma una estructura aquí que se llama la flexura duodeno yeyunal y de aquí hacia arriba entonces voy a hacer esto de aquí hacia acá a esto le llamamos vía digestiva alta o vía digestiva superior y de aquí hacia abajo vía digestiva baja o vía digestiva inferior listo chicos muy bien el duodeno va a tener una relación directa con una glándula anexa que tenemos que se llama el páncreas entonces el páncreas lo voy a asombrear aquí que es este todo este es el páncreas listo entonces el páncreas va a tener esta parte de aquí es la cabeza esta parte es el cuerpo y la parte que va hacia la posterior al estómago es la cola y el páncreas tiene una relación directa con el duodeno listo estructuras teóricamente tendría que reconocer a nivel del páncreas bueno un conducto biliar que veo acá este que corresponde al conducto colédoco porque tanto el duodeno el páncreas y el hígado tienen una relación directa aquí tenemos otra porción mire ya quitamos las capas del estómago entonces aquí tengo el colédoco aquí voy a tener el páncreas mire que ya me lo señalan bien voy a tener el páncreas quitándole las paredes al estómago el conducto pancreático este conducto me va a traer el jugo pancreático y va a llegar acá al duodeno listo entonces chicos en esta parte de aquí ¿qué modo de color rojo? aquí este conducto que viene acá que es el colédoco y este conducto que es el conducto pancreático principal van a llegar a una elevación que voy a tener acá que se las muestro esa se llama la papila duodenal mayor resulta que esta papila desemboca el conducto colédoco que viene desde la vesícula biliar y también viene desde el hígado obviamente y lo que trae es bilis y el conducto pancreático principal ellos dos se unen y forman una dilatación que se llama la ampolla de váter una dilatación aquí entonces el contenido que está aquí llega acá entonces en el duodeno ¿qué se hace? se saponifica y se degradan las grasas ¿listo? entonces sigamos ya vimos el estómago ahora del estómago vamos a ir al hígado porque está directamente relacionado entonces el hígado va a tener dos caras una cara superior que es esta vamos a señalarla aquí que esta sería la cara diafragmática porque está relacionada con el diafragma y una cara inferior que sería la cara visceral o sea que está hacia abajo hacia las vísceras en su cara superior perdón acá el hígado va a tener un ligamento que lo divide en dos mitades y ese ligamento es este se llama el ligamento falsiforme y aquí en la cara visceral entonces me divide en dos lobos este que sería el lobo derecho que lo voy a ubicar por la cara diafragmática y acá voy a tener el lobo izquierdo listo lobo derecho lobo izquierdo los veo por la cara diafragmática y también los voy a ver por la cara visceral entonces aquí voy a tener lobo derecho y acá voy a tener el lobo izquierdo aquí lobo derecho y lobo izquierdo sin embargo en la cara visceral voy a tener dos lobos uno que se llama el lobo cuadrado que es este que se lo voy a poner acá le voy a poner el chancuco el lobo cuadrado que es este y este de acá pequeño se llama el lobo caudado que es este listo chicos entonces estas son las divisiones que yo voy a encontrar en cuanto a lobos por su cara diafragmática su cara visceral perdón aquí voy a reconocer este ligamento se lo voy a este ligamento que se llama espere que aquí no me salió bien no este ligamento que sería el ligamento terete o ligamento redondo del hígado que es este se lo voy a poner aquí terete o redondo del hígado que es el remanente de lo que era la vena umbilical voy a ver aquí el tamaño listo chicos entonces esto es lo que voy a encontrar en esta parte también voy a ubicar esta listo esta estructura que veo acá se llama la voy a ponerse la aquí como se la pongo para que la vean bueno aquí es muy grande se llama la vesícula biliar listo entonces tengo en su cara diafragmática lobo derecho lobo izquierdo en su cara visceral tengo el lobo izquierdo lobo derecho el lobo caudado lobo cuadrado ligamento terétero ligamento terétero del hígado perdón y vesícula biliar y aquí en medio de los dos bueno en medio de los dos lobos cuadrado y caudado y derecho e izquierdo voy a tener una estructura que usted la ha de reconocer esto que se llama el ilio o pedículo hepático y ese ilio o pedículo hepático aquí va a tener tres estructuras que yo voy a encontrar allí entonces se las coloco aquí tengo el conducto hepático común voy a tener la vena portal del hígado que es la más gruesa que veo allí y voy a tener la arteria hepática propia ¿listo? entonces estas son las tres estructuras que yo voy a tener en eso que conocemos como el ilio o pedículo hepático aquí si alcanzamos a notar la voy a señalar de azul oscuro tengo esta vena perdón aquí esta vena se llama la vena cava inferior entonces esta vena es la que me trae la sangre desde miembros bueno recoge la sangre de venas que vienen de miembros inferiores sube por el abdomen hasta llegar al corazón listo bueno hasta allí tienen alguna pregunta chicos chicos alguna pregunta hasta allí alguna pregunta hasta allí bueno entonces para no adelantar mucho vamos a dejar hasta allí vamos a dejar hasta allí ya vimos pared anterior de abdomen pared posterior de abdomen topografía del abdomen vimos también toda la cavidad oral vimos el esófago vimos el estómago el duodeno y llegamos hasta el hígado listo chicos entonces con esto hemos avanzado un poquito vale gracias profe quedamos pendiente el link para lo de para